ok entonces este sería el disco duro sda de 480 gigas y este es el disco sdb de 240 gigas y ya le he pasado todas las particiones desde este disco con dd a este otro disco de un disco de mayor tamaño a uno de menor tamaño entonces retiramos el disco sda y ah y 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